El fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada en meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuidate, Julio. Cuidate. ¿Vas a meter preso a Videla? A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. La 29. Yo pienso que hay que buscar por otro lado entonces. ¿Dónde? Chicos. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia, no la hicieron tipo como yo.